Vamos a ver este video y jugamos Tyler va de camino a visitar a su abuela muerta Tyler va de camino a visitar a su abuela Ella vive en el lado opuesto del pueblo Es su cumpleaños Y él quiere regalarle unos pasteles que ha preparado Desafortunadamente hay 7 puentes que Tyler necesita cruzar para llegar a la casa Y hay una sirena debajo de cada uno Ella siempre exige un pago a quienes cruzan sus puentes Antes de que Tyler pueda atravesarlo Tiene que darle a cada sirena la mitad de todos los pasteles que lleva Pero como estas son amables Cada una le devolverá un pastel a Tyler Ok Tiene que darle a cada sirena la mitad de todos los pasteles que lleva Pero como estas son amables cada una le devolverá un pastel a Tyler ¿Cuántos pasteles debe llevar el muchacho de casa? Pero no entiendo, le da la mitad y cada una le devuelve uno entero No tiene sentido eso No sé, no entendí No entendí boludo Una devinancia de mierda que no lleve nada Dos, voy a decir dos por decir Dos Tyler tendrá que dar la mitad de sus pasteles en cada puente Pero recibirá uno de regreso Si se lleva dos pasteles de casa Terminará con dos después de cada puente Will se irá de viaje a la jungla por un día El chat Le pidió a su esposa que empacara algo para comer, algo para beber Pará, todo porque es mujer, flaco, no podés hacerlo vos Algo para comer, algo para beber y algo para ayudarlo a mantenerse abrigado Cuando Will abrió su mochila, encontró solo una cosa ¿Puedes descubrir qué? Eh, para mantenerse abrigado no creo porque hay sol, para comer no creo porque hay vallas Y para tomar tiene que ser No, una nota que dice Machista de mierda Hace las cosas vos Un coco Will puede beber agua de coco También puede comer la pulpa Y finalmente Puede usar la cáscara en lugar de madera para calentar Ah, chúpame la p... Nina decidió jugar un juego de preguntas Sí Preguntaba lo mismo a todos los que conocía Sí Y cada vez obtenía una respuesta diferente Ok ¿Puedes descubrir cuál era la pregunta? Eh, ¿cómo te llamás? ¿Qué edad tenés? La pregunta que hacía Nina era ¿Qué hora es? Ah ¿Puedes decir qué taja se llenará primero? Sí, eh Pero tengo que analizarlo bien Va a rebalsar para acá Eh, esto va a quedar en la nada Eh... Ah, ¿cuál se va a llenar primero? Eh, ¿el 5 o no? No El 1, el 1 El 5 Ah, sí La conexión entre el tanque 5 y el 2 está bloqueada Así que el agua se moverá al quinto tanque desde el primero ¿Puedes decir cuál de los tanques se llenará primero? El... K Bien Aquí está la explicación El tanque C es bastante engañoso porque está bloqueado en el lado derecho Entonces el agua se moverá al tanque J Y ahora se moverá hacia la derecha y pasará por el tanque L En este punto parece bastante obvio que el tanque H se llenará primero Pero no es así También está bloqueado Así que la respuesta correcta es tanque F Me engañó A mí me recontra A mí me hizo concha amigo ese Un zorro encuentra su camino hacia este y comienza a correr ¿Puedes decir hasta qué punto el zorro puede correr hacia el campo? ¿Qué pregunta de mierda amigo? ¿Hasta qué punto el zorro puede correr hasta el campo? Lo que quiera, qué sé yo Hasta donde se encuentre un cazador con una escopeta amigo, no sé El zorro solo puede correr hasta el medio del campo Después de ese punto, estará corriendo desde el campo ¿Qué? A las 11 y 57 am está lloviendo ¿Puedes ayudarla a calcular las posibilidades de que haga sol en 72 horas? 25% De probabilidad Las posibilidades son cero En 72 horas será de noche Este es Rick Y estas tres chicas son Melanie, Meg y Millie Melanie ama el helado de fresa Meg ama el de arándanos Y Millie odia el helado Me chupa la pija a mí lo que le guste ¿Puedes descubrir a la esposa de Rick entre estas mujeres? Sí, esta Yo diría que esta Porque descubre que no le gusta el helado Porque en realidad descubre que es intolerante a la lactosa Porque el médico se lo dijo Porque están saliendo También puede ser esta porque está bastante buena Pero también puede ser esta porque también es doctora Y yo voy a elegir esta que parece ser lo más lógico, ¿no? Ah, es esta Es esta Es verdad La del helado de mora Es Meg Tiene un anillo igual al suyo en el dedo Las preferencias de helado en realidad no importan aquí 1,5 hombres comen 1,5 hamburguesas en 1,5 horas Ok ¿Cuántas hamburguesas pueden comer 9 hombres en 3 horas? Una Entera Más horas significan más hamburguesas Y más chicos significan más hamburguesas El tiempo se duplicó a 3 horas Y el número de personas aumentó 6 veces Por lo tanto, el número de hamburguesas será de 18 ¿Qué? Su nieto tiene aproximadamente la misma edad en días que su hijo en semanas Ok El nieto también tiene tantos meses como Frank años La suma de sus edades es de 140 años ¿Cuántos años tiene Frank? ¿Puedes descubrirlo? Y Frank, este viejo debe tener 90 Este debe tener... No sé... 40, 44, 48 semanas son un año 10 años son 480 semanas Está retraija esto, boludo 40 Para resolver este acertijo necesitamos algunos cálculos Ok Digamos que el abuelo es A Sí El hijo es B Sí Y el nieto es C Sí Como la edad total es de 140 años Podemos formar la siguiente ecuación A más B más C Igual 140 Sí 140 Además El nieto tiene tantos días como el hijo semanas Lo que se puede expresar Amigos, yo no estoy más en matemática No estoy más en la escuela No estoy más en matemática Dejá de romperme las pelotas Si Gabriel le debe 20 chupetines a Sofía Y Sofía le tiene que chupar la pija a Matías Y Matías no quiere que Sofía le chupe la pija Porque Sofía sale con el mejor amigo Tomás Y Tomás no se da cuenta Matías se termina calentando Y deja que Sofía le chupe la pija igual Pero Gabriel se termina metiéndolo 20 chupetines en el culo Porque resulta que le gustaba más eso Que la concha de Sofía Y yo que sé como mierda es Boludo, me tienen podrido Los acertijos del orto Que me daba la profesora de matemática 365 C Igual 52 B Y finalmente El nieto tiene tantos meses como Frank años 12 C Igual A Ahora Podemos poner esta información En una gran ecuación Y calcular el resultado final Pero Flaco Gabriel es mi mamá 12 C Más 365 C ¿Es verdad igual no? Entre 52 más C Igual 140 Dale 624 C Más 365 C Más 52 C Igual 7.280 1.041 C Igual 7.280 Igual 7.280 C Igual 6.99 O 7 aproximadamente Nada amigo no puedo creer que hicieron esto en serio O sea el chabón cuando está haciendo el video Y lo está editando ¿No se le pasará por la cabeza? ¿Nadie lo va a sacar? O sea ¿Nadie va a sacar lo que estoy haciendo? O sea porque es recontra rebuscado Por lo tanto Frank tiene 84 años Y su hijo 49 Dale viejo puto Si multiplicas todos los números de tu teléfono ¿Cuál obtendrás? No sé amigo 1 Por 2 Ah no Porque cuando multiplicas por 0 queda el 0 0 Recuerda que multiplicar cualquier número por 0 Siempre da como resultado 0 Jerry y Sara Fueron de excursión para celebrar su aniversario Pero solo la esposa regresó de las particiones Fue a la comisaría local y dijo Jerry se perdió en el bosque mientras yo dormía en nuestra tienda El policía la arrestó y le dijo He hablado con su agente de viajes Sospechamos que está involucrada en la desaparición de Jerry Si Sara no le había informado a nadie sobre el viaje ¿Por qué el agente y el policía pensaron que ella era culpable? Ay chicos ¿Será porque el boleto de vuelta era solo para Sara? No creo Sara había comprado solo un boleto de ida para su esposo Y un orden de vuelta para ella Nada No puede ser Significa que estaba segura de que regresaría sola Claro Pero ahora en el siguiente me pregunta cuál es la ley de Rutherford Acuérdense ¿Y cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Una afirmación de aquí es falsa Dos afirmaciones de aquí son falsas Tres afirmaciones de aquí son falsas ¿Qué? Eh, ninguna La segunda afirmación es verdadera ¡Ahhh! ¡Es verdad! La primera Ok Ok Todos los días Los guardias de las cuevas Pueden mover el tesoro a una cueva adyacente O guardarlo en la misma cueva ¿Cómo estás sale? ¿Todo bien? Mientras tanto Cada dos días Los buscadores de tesoros visitan el bosque Y tienen tiempo suficiente para ingresar a dos cuevas que elijan ¿Cómo pueden los buscadores de tesoros asegurarse de encontrar el tesoro en el mínimo de días posible? Revisando todas las cosas a la vez Uno de los buscadores de tesoros debe moverse en el sentido de las agujas del reloj todos los días Y el otro debe moverse en sentido contrario De esta forma encontrarán el tesoro en un mínimo de siete días Dale Alice estaba sentada en su habitación ¡You can do it! De repente escuchó un golpe en la puerta Abrió y vio a una mujer espeluznando Ah, amigo Santino Santino 8289 me acaba de donar dos bits y me puso Hola, ¿cuándo sale la alerta? Santino, dejame decirte que nunca, amigo Parada afuera Esta dijo Oh, lo siento mucho Pensé que esta era mi puerta Luego caminó por el pasillo Hasta el ascensor Alice no conocía a la mujer Cerró con llave y llamó a la seguridad del hotel Alice pidió que arrestaran a esa persona ¿Por qué la mujer le pareció sospechosa a Alice? Porque dijo que iba a ir al ascensor Pero ella vive en un piso que se llega sin ascensor Si la mujer pensara que la habitación era suya Habría usado las llaves Pero llamó a la puerta Alex, Amy, Ali y Austin Quedaron atrapados en una jungla Hay un puente que puede llevarlos de regreso ¡Austin y Ali! Para la ciudad de manera segura Pero es muy viejo y oscuro Puede soportar solo a dos personas a la vez Además, la familia solo tiene una linterna Para moverse en la oscuridad Alex tarda un minuto en cruzar Amy demora dos minutos Otra vez con los números Ali tarda cuatro minutos Y Austin cinco minutos Bueno, Austin La puedes ir chupando Me parece Todos al otro lado en el mínimo tiempo posible ¿Qué es eso, amigo? ¡Qué pregunta de mierda, Dios! ¡Qué video de mierda, boludo! Esto es lo que tienen que hacer Alex y Amy deberían ir primero Les llevará dos minutos Luego, Alex debe pasar un minuto volviendo con Ali y Austin Ahora, Ali y Austin deben tomar la linterna y cruzar el puente Tomará cinco minutos Luego, Amy deberá volver con Alex En este punto, ya han pasado diez minutos Y ahora, Alex y Amy tendrán que pasar dos minutos más cruzando el puente Y así es como todos Llegarán al otro lado en doce minutos Stephanie es profesora universitaria ¿Por qué no rebullas la linterna? Un supervisor visitará su clase mañana Este puede hacer cualquier pregunta a los estudiantes Pueden ser fáciles o difíciles Stephanie tendrá derecho a decidir Qué alumno dará la respuesta a cada pregunta Stephanie quiere dejar la mejor impresión Ok ¿Qué instrucciones debe dar a sus alumnos para maximizar las posibilidades de recibir una respuesta correcta a cada pregunta? ¿Puedes ayudarla? Sí, que se macheten Esta tarea es bastante fácil Todo lo que Stephanie debe hacer es pedirles a todos los estudiantes que levanten la mano con cada pregunta Pero aquellos que sepan la respuesta correcta deben levantar la mano izquierda Y los que no saben la respuesta correcta deben levantar la derecha Esta estrategia ayudará a Stephanie a obtener solo las respuestas correctas Y el supervisor quedará impresionado Porque todos los estudiantes levantarán la mano cada vez Molly y Polly son gemelas Pero solo una de ellas es una verdadera oficial de policía ¿Puedes decir quién? Sí, pensaríamos que esta porque tiene un arma Pero la realidad es que esta porque tiene la placa Y esta en realidad está robando Molly, hay una cámara filmando a Polly Porque es una actriz Ah, sí, o la placa también, chicos Puede ser por la placa No hay claridad Paso Puede ser por la placa